Ahora pues Ay yo linda eres tan bonita, bonita hay una rejita Como no quisiera tenerte, tenerte junto a mis brazos Ay yo linda eres tan bonita, bonita hay una rejita Como no quisiera tenerte, tenerte junto a mis brazos Por pacholitas Alegría, alegría Eres como una florcita, bella perro orgullosita No te das cuenta palomita, me muero por ti mi hijita Eres como una florcita, bella perro orgullosita No te das cuenta palomita, me muero por ti mi hijita Ahora pues Dios Ay para que te he conocido Ay linda, linda orgullosita Para subir por tu hermosura Chiquita luna rejita Ay para que te he conocido Ay linda, linda orgullosita Para subir por tu hermosura Chiquita luna rejita ¡Vámonos! ¡Vámonos!